¿Te atreverías a sobrevivir a una habitación terrorífica con vampiros sedientos y hombres lobos hambrientos? Pues eso es lo que estás a punto de ver, porque encerré a mis amigos en el lugar más tenebroso, con los monstruos más temibles por toda una noche, ya que el último en escapar se ganará mil dólares. ¡El reto empieza ya! ¡Solo Aventuras! ¡Chicos, esto es muy atrebrador! ¡Ay, las brujas me dan miedo! Vengan chicos, les mostraré el resto de la habitación. Bienvenidos a la carnicería, el lugar más peligroso, con cabezas de cerdo y partes humanas colgantes. Siento que en cualquier momento me van a asustar. ¡Pesiste encima! Y ni se imaginan lo que verán en el circo terrorífico. Repleto de payasos malignos, globos misteriosos repugnantes y la aterradora entrada al cementerio. Un payaso de esas inmuebles, te lo juro que le hago así, pero en el juego. ¡Nunca me han gustado los payasos! Y finalmente, el comedor de Drácula. El lugar donde podrán degustar cerebros, ojos y la comida más sangrienta del mundo. Tomen asiento y que empiece el festín. ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Esto es sangre? ¡Salud! Voy a probar el cerebro. ¡Tragüenismo! ¡Me encantó! ¿Estás seguro que el cerebro mira cómo bota sangre? Mejor me voy a comer un ojo. Nunca me imaginé que los ojos supieran tan sabrosos. ¡Salud, panda! Sí, por nuestra última cena. Me alegro que les guste, porque ahora tendrán que enfrentarse a... la primera prueba del terror. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pobrecito Yolos! ¿Crees que me asuste esa risa malvada? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hey, panda! Él es el mismísimo Drácula El rey de la noche Mira Drácula, ten cuidado, ten cuidado Yo no tengo sangre, no tengo sangre, no me toques Este vampiro está muy molesto Porque se comieron su comida Ah, ok, yo te la regreso, toma Come ojo, come ojo Cerebro, mira, yomi, yomi, yomi Al parecer este vampiro tiene hambre No se dé mala persona Lo voy a alimentar y se va a cortar bien Ya van a ver, lo llamaré Dráculito Oye Jory, ¿de dónde sacaste ese Drácula? ¿Y cómo construiste todo esto? Lo logré luego de jugar PUBG Mobile ¡Ago ese juego! PUBG Mobile es el mejor juego de teléfono Battle Royale En el que puedes enfrentarte a jugadores de todo el mundo En mapas creados por ti Usando el modo World of Wonder Y ahora que lanzaron la versión 3.4 El rey de la noche ha despertado de su ataúd En busca de víctimas a quienes llevar al inframundo Ay, ese Drácula está bastante feo Pero la habitación y la comida está 10 de 10 Así es, y prepárense Porque hoy hay luna de sangre Y el vampiro supremo tiene sed de venganza Van vainando tendrán que superar las pruebas Que él les coloque Mientras yo lo enfrento en Kill Drácula El mapa WoW de PUBG Mobile La primera será Encuentra el colmillo Así como en el juego Fight with Drácula En el que tienes que resolver acertijos para ganar Aquí el rey de la noche Escondió un par de colmillos En algún lugar de toda la habitación de terror Si Nando lo encuentra antes de que yo derrote a Drácula Podrá seguir en la habitación Si no, tendrá que abandonarla Muy bien Nando El tiempo comienza ya Tengo que conseguir ese colmillo como sea Aunque el lugar da mucho miedo No es tan grande Así que no debería ser tan difícil Yolo, si te matan, ¿qué pasa? Puede pasar Panda Porque esta batalla no es nada fácil Sí, es que se ve difícil Lo nuevo es que la nueva actualización de PUBG Mobile Trajo nuevos personajes y lugares especiales Así que la vas a pasar bien jugando Y eso no es todo Panda Si te diriges a los mapas de Herángel Libic y Sandhawk Podrás experimentar todo el terror que el juego trae para ti Desde usar guerreros lobo Hasta demonios vampiros Podrás liberar toda tu creatividad Creando tus propios mapas En el World of Wonders Pero no me puedo distraer Panda Debo ganar Por aquí hay un cuadro Siento que podría estar por detrás Pero no, no, no hay nada Si hay algo escondido debería ser en la misa Debajo de los platos Debajo del mantel ¡Ay! ¡Me asustaste! Oigan, ese vampiro casi me hace morir del miedo Si tiene tiempo para verme Que me ayuda a buscar ¡Ah! Ya sé, debajo de la misa ¡Bruh! No, no hay nada Mejor me voy a otro lugar ¡Chao, Drácula! En la carnicería sí podría estar ¡Uy! Se cayó Y no hay nada Dentro de uno de estos muñecos Creo que así está muy difícil ¡Ah, claro! Seguro lo pusieron en algo así Que sea asqueroso Miren, debajo del cerebro no veo nada Acabo de conseguirnos colmillos Miren dónde estaban Debajo de la máscara de cerdo Miren ¡Lo logré! Vamos, ya estoy muy cerca Le voy a ganar Ahí está ¡Lo logré! ¡No! Nando pudo encontrarlos Drácula los escondió terriblemente mal O quizás tú eres muy malo jugando Ya veremos cómo te va a ti Porque es momento de Rompe el amuleto Drácula le está entregando a Panda Un amuleto rojo Que tendrá que romper Antes de que yo logre derrotar a Drácula Sé que esta vez sí Menos mal siempre traigo mi martillo ¡Listo! ¡Ya! Lo logré Fue fácil ¿Qué? Soy muy bueno destruyendo cosas Tú lo sabes, Yolo Ay, este Drácula no sirve para nada Pero bueno Ambos superaron el reto ¿En serio? ¿Esa era la prueba? ¿Tan fácil? Ese Drácula no sabe que yo soy el Panda de la Maldad El destructor número uno de este planeta Que me pongan cosas más difíciles ¡Vamos! ¿Y por qué me metieron en este atabús? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito! No vas a salir nunca Es tu castigo, Yolo Por perder contra mí ¿Y cuál es el siguiente reto? Hay que hacer que Nando o Panda salgan de aquí El trago de sangre ¡Ah! Esto estará bueno Todos los vampiros aman la sangre En este momento Drácula le está entregando a Nando y Panda Un elixir rojo Y una pócima azul Que deberán beber mientras yo juego Y cuenta la leyenda Que si bebes el elixir de un vampiro Podrás convertirte en uno Si hago 10 bajas Antes de que ellos terminen Tendrán que salir de la habitación ¡Nando! ¡Panda! ¡Comiencen ya! Tranquilo, no hay apuro Yolo es malísimo 10 kills, por favor Mira ¡No, no, no, no! Mira, 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 mira Les agriban Una Lista ¡Paya! Ya estoy cayendo desde el avión A ver en cual zona me toca ¡Salud! ¡Vente, vente! ¡Ay! ¡Glub, glu, glu! ¡Glub, glu, glu! ¿Cómo va, yolo? Seguro no ha matado a nadie No ha encontrado a nadie Ni siquiera Lo que están bebiendo los chicos Es extracto de sangre Y pócima de hombre lobo Son los objetos que debes conseguir Para poder sacar tus verdaderos poderes En la versión 3.4 de PUBG Mobile Pero debo apurarme para hacer las kills Antes de que ellos terminen Rápido panda que yo la estoy matando gente Ok, rápido Espérate Me estoy llenando Vamos, vamos Ya llevo 3 kills, tengo que seguir Aquí voy, aquí voy Toma eso, otra kill más Me queda uno, el último Vamos, vamos, me falta poco, me falta poco Allí va Listo Le ganamos al Yolo, chócala Otra vez, terminaron primero que yo Van a poder seguir en la habitación Ese par de tontos Algo no está bien aquí, estoy perdiendo todos los retos Contra Nando y Panda O yo soy muy malo en esto, o los desafíos de Drácula Están siendo muy fáciles Este vampiro no me está ayudando en nada Realmente me sorprende que hayan llegado hasta este punto Pero todavía les falta muchísimo Yolo, pero mira Son las 3 de la mañana ¿Qué más? Es tempranito ¿Qué? Panda, ¿sabes qué significa que son las 3 de la mañana, no? Ay, esa es la hora, ¿no? La hora del demonio La hora del diablo ¡Diablo, loco! Se equivocan Es hora de la tercera prueba No escobas el cofre incorrecto Frente a mí hay 3 baúles Unos rojos, uno azul y uno verde Escoban uno y abranlo Mmm, rojo azul y verde Voy a coger mi color favorito Que es el azul Por favor, que me dé suerte Una pelota azul ¿Qué significa eso? ¡Sí! Ay, no, tengo miedo ¿Por qué salió corriendo? Se desapareció allí ¿Pero qué va a pasar? ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Y ese aullido? ¡No, y es Gohan! ¡Ay! ¡Qué bonito! Y está vestidito, pero... Oye, Gohan, no deberías estar aquí Aquí hay muchos monstruos Y está Drácula No quiero que te chupen la sangre No, mi sobrino Gohan Es demasiado joven Para morir en manos de un vampiro tan feo Tenemos que sacarlo de aquí No, Gohan es un perro valiente Casi como un hombre lobo Les mostraré En esta nueva actualización de PUBG Mobile Hay un lugar que se llama Asentamiento Licántropo En el que puedes explorar Y encontrar espíritus de lobos guerreros Si logras reunir sus cuatro almas Podrás desbloquear muchos objetos Y sorpresas increíbles ¡Wow! Están increíbles Se parecen a Gohan ¡Ay! Sí, este juego es impresionante Y lo mejor es que ahora está disponible La nueva colaboración de PUBG Mobile con Venom Que estará disponible en modo temático del juego Vayan ya mismo a descargarlo Y conviértanse en su criatura favorita Vampiro, Hombre Lobo o Venom Y recuerden Dejen en los comentarios ¿Cuál es su habilidad favorita? ¿El Hombre Lobo o el Vampiro? ¿Y cómo lo utilizarías para ayudarme a enfrentar a Drácula? Déjanos tu nombre País y número de usuario de PUBG Mobile Sí, leeremos todos los comentarios Aunque Gohan es muy valiente Creo que es mejor que salga de esta habitación Y Gohan, vete Aquí es muy peligroso Vete Lo siento ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Abre el siguiente cofre! ¡Ay, Panda! ¡Tu turno! ¡Tu turno! Ok Tengo dos opciones ¿Rojo o verde? El rojo es peligroso Es de la sangre Es malo Y el verde es de la naturaleza, ¿no? El verde de la esperanza puede ser bueno Pero puede ser lógica inversa Así que abriré el rojo ¡Alto! ¡No, Panda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ay, mira! Es un cristal como rojo ¿Qué significa este cristal? Significa esto ¡Uuuh! ¡Ay! ¡No! ¡Es un hombre lobo! ¡Ay! ¿Panda? ¿Panda? ¡Ey! ¿Panda se fue? ¿Se fue? Sí, salió corriendo del hombre lobo ¡Eso significa que gané! ¡Gané! ¡Panda salió de la habitación! ¡No es el ganador! ¡Dame mi dinero, violo! Aquí tienes, Nando Mil dolarucos ¡Sí, valió la pena! ¡Valió la pena! ¡Sí! ¡Te lo le dijo Drácula! ¡No! ¡No! ¡A los hombres lobo! ¡Si les tengo miedo! ¡No! ¡No!